Este gigantesco centro de diseño y producción de última generación utiliza técnicas de fabricación y tecnología de vanguardia para crear prototipos muy diversos, desde robots a armamento, pasando por sistemas de comunicación subespaciales. Sí, 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 una actúa que se necesita. Presencia de moneda en niveles peligrosos. Bloqueo activo. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, no estamos aceptando... ¡Suscríbete al canal. 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 No te preocupes. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! nuestro lazo interdimensional, una forma de traerte de vuelta del infierno. Perdón por la sacudida, pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria. Soy el doctor Samuel Hayden. Tengo todo lo necesario en mi despacho. Por aquí, por favor. Bienvenido, Dr. Hayden. Coge todo lo que te haga falta. La destrucción de la Torre Argent es... devastadora. Pero... estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal. Todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra que sacamos del infierno al principio del programa. Lo llamamos la Piedra Hélice. Es el objeto más preciado que tenemos. Olivia estaba obsesionada con ella. Gracias a la Piedra aprendimos a manipular la energía del infierno a nuestro antojo. A aprovechar sus recursos. También nos llevó hasta ti. La Piedra Hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo. Y creo que te mostrará cómo cerrarlo. Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro, al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada, al otro lado de la cima. ¿Te gustan las armas? No cabe duda. Estoy seguro de que allí encontrarás algo útil. El ascensor de servicio está al final del pasillo. La Piedra Hélice nos mostró a través de la Piedra Hélice. Lo retiramos hasta a través de la Piedra Hélice. La Piedra Hélice. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.